en cada función la magia elegirá a la poesía el público y el azar subirán al escenario a tres de los 22 arcanos mayores del tarot de marsella el tarot es un camaleón y la poesía su expresión adaptación del texto de alejandro jodorowsky yo el tarot a la poesía a la poesía y a